Estoy re contento, la verdad, de salir campeón y nada, re contento y bueno, ahora tengo el 15 de otra pelea, así que seguimos preparando, ¿no? Todos los días entrenamos de luna a viernes, tengo que trabajar igual porque tengo una nena, pero re contento porque me da sentido orgulloso de poder hacer este deporte, seguir haciendo este deporte que tanto amo y más que nada esto es para que peleen los chicos que tienen menos pelea y bueno, feliz por el progreso de los chicos. Felices, ¿viste? Porque el epílogo era lo que esperábamos, por ahí nos superó un poquito la cantidad de chicos, hemos cometido errores en el camino, pero bueno, el año que viene lo vamos a mejorar, va a salir mejor que esto todavía. Los premios van a los bolsos de los chicos, no quedan dando vuelta, cada chico ahora, hay más de 30 chicos que van a tener ahora en adelante un cabezal con protección maxilar, chicos que van a tener elementos de primera calidad en el bolso, lo van a llevar y lo van a traer desde su casa, así que eso es un poquito lo que queríamos. En otro torneo más vamos a seguir completando, vamos a llegar el momento que todos los chicos van a tener su bolso completo. Nosotros teníamos que demostrar, teníamos que demostrar que estábamos unidos, que estábamos asociados y organizados sobre todo y se pudo hacer. Discutimos, peleamos en el camino bastante y vamos a seguir peleando, pero tiene que ser así. Discutimos puerta para adentro, después salimos y pasa esto, sale esto. No tengas dudas, esto no se cae, esto no se para, esto sigue, los guantes no se manchan, hay que seguir. Bueno, muchas gracias por cubrir este evento tan importante, que bueno, es la última velada de lo que fue un año con mucha competencia, el boxeo de los barrios, que se pudo salir de Trelew a diferentes localidades del valle y con la participación de muchos chicos de muchos barrios de Trelew. Pero bueno, es el contacto con cada boxeador, con la familia, con los entrenadores, con la escolaridad, con el tema de salud. Realmente se ha hecho un trabajo muy grande desde la dirección de deportes, desde la convención de boxeo y con esta comisión organizadora, que después de más de 20 años no se lleva adelante este proceso de trabajo que se viene consolidando. Y realmente estamos muy contentos, estamos pasando un momento muy duro de lo económico y lo social. Y este tipo de actividades motivan, incentivan, principalmente a la familia. Hoy se puede ver un gimnasio con mucha familia, con un clima hermoso, donde todos los chicos pueden exhibir el entrenamiento que hacen semanalmente. Y como bien vos decías, es un trabajo social desde diferentes puntos de vista.